La sepulga de la luna, la que sopló, que me la constró como fue La onda que yo doy con toda el alma, pero en el dolor que había perdido Que encontró un plazón en la reparta Me fui comiendo un bosquillo de amor, la febrillada en mi alma Y en el infierno me da la calor, para que cruzara la gana De aquella flor hoy el dueño soy yo Yo prometí que me voy a orinar, para que sientas la seña de mi Para que nunca se vayas Que nunca se vayas Bonito, bonito Bonito de piano, aquí está el favor enfrente del monja Que nunca se vayas La mundo que están listos Que nunca se vayas Y allí en el infierno Se fue la sombra, la sombra, la distancia que me olvidó Ya fui con el alma un poquito de amor La fe brilla de mi alma Y en el invierno levanta calor Para que no se enamorara De aquella flor, oye el cuello, soy yo Que abrame arriba, mi realidad Para que sepas que salga de mi Para que no se enamorara ¡Vamos! ¡Viva arriba, arriba todo el mundo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!